Llegué a las 6 de la mañana a la casa ¿Voyes tocando? Sí, pero así ¿Cómo te despertaste? Con el sonido del celular ¡Aaah! Mariposa era tuya, era mixta, ¿no? Yo de mixta ¿Lo entiendes? Sí, sí, ¿tú? ¿Tú tiene cuervo, o no? No, 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 pues cuando yo llegué a la casa yo le dije que mariposa es más extraña nunca había visto una cosa igual, tal vez ¿Era grande? ¿Era grande? ¿Era grande? ¿Usted dice paragallos? ¿Con los colllos de la faquitana? Claro, pues, claro ¿La cosa que va a vivir sería? ¿Sí?